Hola chicos, hoy nuestro tour es en el desierto Estamos ya empezando el tour Están en este momento desinflando lo que son las llantas Para empezar el tour en medio del desierto Como pueden ver es bastante divertido Adrenalina pura Ay, me disculpan controlar la cámara Pero si es complicadito controlarla ¡Woohoo! ¡Yéndale, yéndale! Es no natural pero nunca Publicar La persona reba a��a Conあとalar la pura Advertir el mirando La corte nube Deja la pura Y. En esta parte del safari nos explican sobre la importancia del Falcon para ellos y creo que nos van a dar una demostración de vuelo. ¡Suscríbete al canal! Aquí es la parte donde montamos al camello. Aquí estamos montados en este lino camellito que no se logra ver bien. ¿Puedes tomar una foto? Bueno chicos, como parte de nuestro safari tenemos aquí champaña, tenemos aquí fruticas y ahorita nos trae lo que es el barbecue, una cerveza que no conocía pero imagino que no debe ser de aquí de Dubai y a disfrutar de una linda velada que ahorita le seguiremos compartiendo. Esta es parte del show que estamos viviendo en el desierto, una experiencia increíble muchachos, increíble. Aquí tenemos chicos otro de los show de la noche. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Impresionante. Tomando gasolina. O alcohol, algo así. Tomando alcohol. ¡Wow! Tomando alcohol. ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Chicos, esta es nuestra mesita reservada. Hicimos un VIP. Porque la noche lo ha meritado. Y esta es nuestra comida. Con champaña. Y tenemos fajitas, tenemos carne, tenemos ensalada, tenemos papas. Y para hacernos nuestros platicos. Delicioso. Buen apetit para nosotros. ¡Adiós! 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 ¡Ya! Ê ¡Adiós! the